tienen que ver contratos de utilización, contratos de enfrentamiento, contratos de arrendamiento, intercambios de horario, matrícula, etc. Entonces, es una gran decisión del colegio de abogado, una gran decisión del colegio de abogado, porque yo personalmente tengo cifradas esperanzas que a lo mejor de estos 5 años estoy pues por la confundencia de Madrid, oiga, esto lo ha escrito un jurista peruano, registro de un público en la red, doctor, que bien está terminado en Perú. Eso es lo que creo, porque yo he estado en mi 35 años de abogado, he dado conferencias en 25 países y he estado en 40 universidades, desde la Complutense de Madrid, y el Perú no nos conoce el derecho a ello, tenemos que hacer que no. Porque acá hay mucha gente valiosa, mucha gente valiosa, y para eso tenemos que publicar la exhortación que me he dado acá a mi colega, que pueda servir de plataforma, de dos años, un libro sobre registro público-erogal. Pero también tenemos a un jurista de prestigio internacional, y a quien yo conocí cuando fui abogado externo de la Corporación Bebana de los Cuartos de Aviación Comercial, y luego el destino de ese primer presidente, me refiero al doctor Julio Urius Soberto, un jurista que hoy es procurador del Congreso de la República, que honra a la abogacidad y que realmente yo le agradezco a Dios haberme puesto en el camino de una persona, de un abogado con tantos principios, valores morales, con una trayectoria de vida y con un futuro a quien yo siempre estaría agradecido con sus consejos, con su perspectiva, con su óptica y con sus conocimientos. Es un lujo doctor que el doctor Julio Urius integra la Comisión de Derecho Rápido del Instituto Político de Abogacía. Lucelina García Núñez, ¿qué pasa? Podríamos decir que Lucelina, abogada de la Católica, que deshaga del primer curso con las más altas certificaciones de la Universidad de San Marcos como programa de Derecho a Héroes Espacial, hizo una tesis, dio un examen final extraordinario, que ha tenido la posibilidad de estar en la administración pública y conocer la aviación de por dentro de lo que pasa. La dirección de la Náutica Civil contestaba en el Ministerio de Náutica, que ha estado en casi todas las conferencias internacionales y que ha sido expositoria en Buenos Aires en un montón de foros internacionales presenciando la política para el público comunicado, lo hemos estado hace algunos años. Entonces, Lucelina es una abogada, un gigante, que conoce, conoce el tema, conoce la teoría, conoce las prácticas, y el año pasado nos honró siendo profesora del Diplomado en Derecho a Héroes Espacial, que ustedes saben, el saludo está bien, después de un infarto, bueno, ya no puedo trabajar tanto, pero bueno, Lucy y otras abogadas me ayudan a que esos conocimientos que hemos adquirido durante la última década, que lo demos a esos 60, 80 abogados que durante dos meses tienen que soportar todos los sábados. Lucelina es una gran, una gran designación, porque además, Lucelina es una de esas mujeres que con coraje enarbola la lucha por la defensa de esas causas que a veces son imposibles. de los pilotos, de la aviación profunda, de todo el sufrimiento, de cuantas personas profesionales, pilotos y demás, y ella con coraje los ha defendido, los sigue defendiendo, ha defendido a la Perú, ha estado en el territorio de la Perú, entonces son personas que dejan huella, es por eso que es un honor para la Comisión de Derecho Agráutico tener personas de la Bahía de Lucelina. Tapito, hola, de la doctora Martín Flores, alumna, egresada, en la Universidad de la Pátria, con la edificación de esa época, segundo y tercera promoción, cuarta promoción del curso postgrado de Derecho Aéreo y Espacial de la Universidad Nacional de Madrid de San Marcos, un año y medio, la tuve sentada en primera fila, y la verdad que es una esilopenia extraordinaria, ha publicado los libros, ha dado conferencias, ha tenido ya fobio internacional, puede dar mucho más, puede dar muchísimo más, muchísimo más, es brillante, y el año pasado se desempeñó como profesora también el diplomado de Derecho Aéreo y Espacial con las clases magistrales, que a veces a quienes hemos recorrido tanto, aprendemos más, porque yo les digo sinceramente, a veces de quienes han sido mis alumnos, yo aprendo de ellos, porque el conocimiento no es el mismo, y a veces cuando hay muchos alumnos, caramba, me surgen ideas, me surgen planteamientos, y nos iba a querer estudiar y aprender más. Marilín es una abogada de mucho prestigio, que es la Universidad de San Martín, de mucha varía, de gran trayectoria, y que ojalá en unos años hubiera 4, 5, 6 libros que tienen que escribir en Derecho Aéreo para realizar la doctrina del Derecho Aéreo. El doctor Jorge Bustamante, el doctor Jorge Bustamante de Aéreo es abogado de Estudios Aéreo, pero, ustedes dirán, ¿qué mérito tiene el Derecho Aéreo? Bueno, es el abogado que acaba de lograr en el Poder Judicial un éxito importantísimo contra uno de los estudios que se supone más renombrados, con una sentencia histórica, en el caso Tans, en donde a un señor, que se le cae en la aeronave Tans, y ustedes saben que hay pólizas de seguros y de reaseguros coaguladas en Londres. Con esas cosas del destino, generalmente, con el 95% de los accidentes, pero hay otros estudios, pero ese accidente no nos tocó a nosotros, pero tampoco yo lo personal quise intervenir, y el doctor con otros abogados de los estudios se ha intervenido. A un señor que se le murió su hija abogada, la esposa, hace una declaratoria de heredero, se busca, y dice, yo soy viuda, páguenme, y se hace parar el 115.000. Y el estudio jurídico que manejaba el caso A, le doy 115.000 dólares. Oiga, un alumno en primer año de derecho sale, cuando era declaratoria de heredero, si usted es viuda va a tener una partida de funciones, y el esposo estaba más viudo que ella. Y entonces, fíjense cómo es cuando los magistrados no conocen muy bien los temas, el estudio dijo, este caso está cerrado, ya pagamos 115.000 dólares, acá no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, hizo una demanda por un bien de oro, y le acaba de pagar las cuentas, ahora conocía la aseguradora, ¿no es cierto?, por 230.000 dólares, en un caso que cae en una sala civil, que eso es un caso de doctrina, que le recomiendo, está publicado en las noticias, que le recomiendo que ustedes lo digan. Es interesantísimo, porque toma un poco lo que yo demostré en la doctrina, en la revista brasileña, derecho espacial hace unos años, la doctrina de la distribución social, de los accidentes y de la violación, y cómo se le hace ver al juez, que el traslado del riesgo del asegurado al asegurador, implica pues que, que la indemnización, no la paga en la empresa peruana, la zona de Londres, y en Londres nos pagan, de acuerdo a la cara como medio, si nos hacemos respetar como país, como quisimos hacerlo con la sentencia, de 35 millones de dólares, si nos hacemos respetar como país, para que a un ciudadano peruano, que fallece en un accidente, le paguen, no le voy a decir un millón de dólares, pero medio millón de dólares, dos mil dólares, dos mil dólares, pues vamos a mejorar el mercado laboral de trabajo para todos los abogados, y eso es lo que se está luchando, el doctor Jorge Gustavante, es un militirante, y el profesor Cielo Urriante, con otros abogados, ha logrado una sentencia, que es, yo diría la más importante, en los últimos 10 años, que usted ha dado, y en otros casos de violación, con mucho éxito, ha logrado de prestigio, de mucho valor, de principios, con mucha igualdad, y la verdad que yo agradezco a la comisión, porque es un honor, tenerlo en la comisión, en el dicho de la comisión. La doctora Silvia Coronel Comarín, brillante abogada, especialista en derecho a ello, ha estado en algunas comisiones, en el dicho de la comisión, que es muy integrado, es muy entusiasta, tiene mucho conocimiento, tiene muchísimo por dar, para la especialidad, le gusta, ama, quiere la especialidad, y es otra de las esperanzas, que tiene la doctrina peruana, del derecho a ello. La doctora Teresa Cudia, Cotiniano Castillo, que ha egresado, en alguno de los cursos, de la Fuerza Aérea de Perú, es una, enamorada del derecho a ello, es una abogada, del brillante, brillante, con principios, con valores, nos hemos reunido, varias veces, y realmente, es un ojo, es un aprecio, también tenerla, en la comisión, en el derecho a Ebram, y, como dicen que, los, nosotros, no nos llevamos, nuestros conocimientos, a la tumba, y tarde o temprano, ya hemos comprado, nuestro pasaje, de ida, sin el estómago, se lo dice a alguien, que el 12 de diciembre, tuvo un infarto, yo, he pedido, y agradezco a la comisión, le agradezco a la comisión, que como invitado, en esta comisión, voy a participar, tiene mi mano derecha, en el estudio, ¿no? Julián Fernando, Palacín Gutiérrez, que es un joven, de 22 años, que va a tener que transitar, mucho por la vida, para poder, responder, con honor, al nombre, y que va a heredar, en materia de derecho aéreo, y si yo escribo, 5 litros, tendrán que escribir 10, por lo menos, y el año pasado, publicó, un trabajo, en la noticia, sobre el daño moral, en transporte aéreo, y hay una jurisprudencia, creo que es francesa, que lo cita, daño moral, en transporte aéreo, légarlo, está en la noticia, publicado, muy interesante, con, el síntoma de, con, post-agruático, bien interesante, entonces, yo, yo, agradezco, a la junta directiva, que preside mi amigo, el doctor, José Antonio, Luis de la Puente, agradezco, al director, de condiciones y consultas, el doctor, José Castillo, Salvatierra, y la confianza, de un gringado, de personas, y de las personas, que me acompañan, en la comisión, lo que sí les quiero pedir a Dios y a la vida, tener el tiempo, para tratar de hacer, algo, o hacer algunas cosas, en el año pasado, si no hemos podido, hacer un diplomado, becas para todos, como becas para todos, hemos hecho también, el homenaje, a Jorge Chávez, a nuestro hilo, el día de la elección civil, el colegio de abogados, el doctor José León Palantirán, y sí estuvo, 600 o 700 personas, todos los sectores, civiles y militares, porque cuando, tenemos que honrar, a los que le dieron la gloria, al Perú en el mundo, no tenemos que discriminar, a los disimiles, todos juntos, y ese día, y este 23 de septiembre, este lo nueve, tenerlos a todos juntos, porque, así como Jorge Chávez, hace 100 años, demostró, que un piloto brevano, puede, escribir páginas hermosas, en la historia, de la aviación mundial, así, nosotros, los abogados, de nuestra, comité de trinchera, de investigación académica, también tenemos, siguiendo esa línea, siguiendo esos ideales, esos principios, esos sueños, de alguien, que a los 23 años, ofrendó su vida, por un ideal, y frente a ese ideal, los que, 101 años después, estamos acá, en el Poderio de Abogados, si podemos, tal vez, con un libro, con una publicación, demostrar, que en el Perú, hay categoría, hay calidad académica, porque, quiero decir, que, el 14 de, el 14 de julio, se reúnen, todos los abogados del mundo, en la de seguros, en Colombia, y al Perú, justamente, también, me han dado, cuatro horas, en una conferencia, con la de la ley, para explicar, cómo en el Perú, que hay muchas cosas, que no saben, cómo en el Perú, o logramos, por ejemplo, en la Corte Suprema, lograr una sentencia, para que la transacción, tenga realmente valor, de cosas, juzgadas, no lo hacemos, en el caso de la Concha, y por qué le digo esto, que toda la sociedad, no tiene ni saberlo, aquí en el mercado, hay muchos chanatales, y hay muchas personas, que no honran, a la democracia peruana, pero una de ellas, que han sido expulsadas,